Sí, así es. Lo siento mucho, Maxi. ¿Qué haces? Fui a casa de Nick porque estaba intranquila por ti, por si te pasaba algo. Y os vi a través de la ventana. ¿Qué tal si vamos a la ventana? Es que... Qué sexy eres. ¿Estuviste allí? Estuve y vi cómo te defendías de él y cómo le empujaste y él cayó y tú saliste corriendo. ¿Vas a quedarte conmigo lo quieras o no? Nick, ¿qué haces? Vamos. ¿Qué? ¡Qué! ¡Vengas! ¿Y tú no dijiste nada porque te sentiste aliviada de que Nick por fin saliera de tu ida? No, no fue así. Hemos confirmado que usted le envió un mensaje a Nick citándole allí. Habíamos quedado. Ella admite que le dejó inconsciente y durante ese tiempo tú estuviste fuera observando, esperando, confiando. Como todo se complicó, os tapáis la una a la otra. A mí esto me suena a asesinato y conspiración para cometerlo. ¿Eso es lo que de verdad crees? Puede que sí y puede que no. Pero lo que sí sé es la pinta que tiene. Y pinta mal. La situación nos deja. Una de las dos lo aclare. Yo puedo ayudar a mi... Nadie puede. ¡No! 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 Gracias por ver el video.